Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos tan mal Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que en el pronto puede acabar El amor no conoce el final Esto no sabemos querer Pero poco sabemos tan mal El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón No es volver a arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que en el pronto no puede acabar El que en el pronto no puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer De todos sabemos hablar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que en el pronto puede acabar El que quiere pretende olvidar El que no conoce el final Es que no sabemos querer Pero pocos sabemos amar Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos tan mal Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Esto todos sabemos querer Pero pocos sabemos tan mal El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es volver a arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Esto todos sabemos querer Y todos sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que no sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final